¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por acá es domingo y ahorita estoy en Sam's. Vine a comprar unas cosas acá y acompáñenme en esta linda tarde. Y por ahora he comprado unas cositas nada más. Aceite, mandarina y café. Si ahora lo necesitamos, ¿por qué haces? ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Buenos días a todas y a todos! Bienvenidos a este su canal, Lisbeth. Y aquí ya empezando el día. Por acá son a las ocho y veinte de la mañana. Ya empezando a hacer vlog. Pues ahora voy a lavar, voy a la lavandería y acompáñenme a ver qué tanto voy a hacer este día. Hoy es lunes 8 de enero. Pues aquí ya llegué a la lavandería, amigas. Y así un... y así un aire. y así, Ya metí mi ropa a secar por 20 minutos, esta ya va a 17 minutos y esta 18 minutos. Les cuento amigos que ya voy a ir para la casa y ya terminé de lavar. Aquí vienen a Preci a comprar unas cosas. Gracias. 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 Y también quiero agradecer a todas las personas que me ven por regalarme un poco de su tiempo. Gracias. Y les invito a que sigan viendo mis videos. Y también les invito a que se suscriban a mi canal. Si aún no lo han hecho, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Bye.